en estos espacios televisivos. Gracias, como siempre, por el momento que ustedes me brindan y estamos prestos siempre a su disposición. Rafael, ¿qué opinión te merece las pasadas elecciones tan problemáticas? ¿Todavía hay gente disgustada que no acepta los resultados? Mira, tú sabes que se puede decir que aquí era crónica de una muerte anunciada. Nosotros entendemos que fue un proceso viciado a la vez que siempre se decía que iba a ser complejo por la cantidad de aspirantes, sobre todo la unificación de la boleta. Pero entendemos que hubo irregularidades a nivel nacional y quedó puesto de manifiesto que el PLD en su historia ha sabido usar el poder político, el poder económico y se puede decir también el poder electoral porque para nadie es secreto que aquí hubo muchas irregularidades que afectaron a candidatos que tenían opción de ser favorecidos por el pueblo. Entonces nosotros entendemos que fue un proceso viciado y que no tuvo ningún tipo de credibilidad. y la ciudadanía sí se ha expresado, de que fue un proceso viciado, lleno de errores, pero a favor de quienes lo prepararon. Eso yo entiendo en lo personal. Bien, supimos que tú habías tenido un accidente, había alguna gente preocupada porque no te veía en el negocio ni en los medios. No, tú sabes que hemos tenido, tuvimos una recaída en la salud, pero Dios mediante ya nos hemos recuperado y estamos siendo opininos y vamos a estar también ya activos en los medios y en las diferentes acciones que siempre hemos emprendido. ¿Siempre te ha caracterizado por ser un agente social y desprendido con la población? Sí, siempre nosotros lamentablemente en este proceso electoral no tuvimos participación por el mismo problema de salud, pero ya Dios mediante nos estamos recuperando y vamos en nuestras acciones con Dios por delante a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho sin mirar banderías políticas y no solo en un proceso electoral, sino como siempre lo hemos hecho. Gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad que siempre me han brindado y un saludo siempre muy cordial a estos productores y a la esencia de los diferentes programas que son sumibles de televidentes. Muchas gracias. Bien, las palabras del joven comunitario, empresario Rafael Guerrero.